Saluditos a todos, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Y vámonos con la información, porque hay información importante en la Ciudad de México. Así como decimos una cosa, decimos otra, detienen al líder internacional de esta cuestión. Estos nefastos en Ciudad de México. Pues hay que decir que Nelson N., presunto líder de la Asociación Internacional de Estas Personas Indeseables, fue detenido en la Ciudad de México. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, señaló que tras haber huido de Países Bajos, viajó a la Ciudad de México, donde ayer fue detenido en el Centro de Transferencia Modal, en Chapultepec. La presión fue hecha con ayuda de la Organización No Gubernamental Internacional, UR, contra la explotación de ese tipo. Dicha ONG denunció que Nelson N. posiblemente estaba en México, con la finalidad de ampliar su red de esta cuestión. Y esta también, esta cuestión completamente aberrante, indeseable, dijo la fiscal. Tras ser investigadas sus rutinas y contactos de búsqueda, mediante una operación encubierta, pudieron detenerlo. Al momento de revisarlo, lo encontraron con un artilugio de fuego, algunos aditamentos para este artilugio, material fotográfico relacionado con este tema, y posiblemente andaba ahí con un poquito de perico, como dicen por aquí. En Países Bajos ya había enfrentado varios juicios por este motivo, pero había logrado contar con prisión en libertad. También fue realizado un cateo en un domicilio de la Gustavo Madero, donde localizaron material delicado, como fotos, discos duros, tarjetas de memoria y otros. Godoy Ramos refirió que solicitaron asistencia consular respectiva para resguardar sus derechos como extranjero. Esto acaba de pasar hace algunas horas. Nelson N., este señor que venía escapando de Países Bajos, fue detenido en Chapultepec, en la Ciudad de México. Presuntamente es miembro de una red internacional de personas indeseables, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, internacional, y fue detenido en colaboración con esta organización no gubernamental contra la explotación. Este señor, de verdad, deberían, deberían de, pues, dar, darle todo el peso de la ley y los más años que se pueda, pues, dárselos, porque siempre he dicho que estas personas que, pues, se dedican a estas cuestiones es algo completamente aberrante, enoja mucho, así que esperemos, esperemos que, pues, a la cárcel de la Ciudad de México le den, le den su bienvenida, como sabemos que probablemente, probablemente le van a dar lamentable, lamentable la situación que vive no solamente el país, sino el mundo entero. Realmente, estas cuestiones son tristes, pero, pues, así como decimos una cosa, decimos otra, qué bueno que fue detenido este señor, y esperemos que la justicia caiga sobre él y que se, pues, se dé a conocer toda esta red, nombres, personas, en todos los países. Imagínense, es esta como un, para ellos es como un club, ¿no? Es tan desagradable, tan frustrante a veces. Muchos de ellos son personas poderosas, que tienen algunos contactos, que tienen dinero y viven de esto prácticamente, ¿no? Hay toda una cuestión, hablar de aquí de estas cuestiones, porque sí es, sí es muy, muy delicado, ¿no? Entonces, realmente, justamente hoy, el día de hoy, en la tarde, estaban haciendo un operativo en algunos hoteles de la Ciudad de México, por la zona del centro, pues, para prevenir la trata de EPE, y, pues, habían estando, revisando algunos hoteles, sabemos que en todos los lugares del mundo, pues, existe la complicidad, autoridad y personas de este tipo indeseables. Esperemos que la ley, la ley realmente cumpla con lo que debe de hacer. Y, hablando de otros temas, también aquí en Ciudad de México, pues, un señor andaba tomando con un amigo, se puso muy tomado y prácticamente ultimó a su amigo, a su compañero de bebida, y lo fue esparciendo por todas partes de la ciudad, ¿no? El pasado domingo, en los alrededores de Canal Nacional, en los límites de Coyoacán e Iztapalapa, pues, se dio todo esto. Las primeras indagatorias del caso señalaban que el individuo, identificado como Carlos Martín, de 53 años, fue quien, pues, ultimó a la víctima, y después se fue deshaciendo de él, ¿no? Este, este acontecimiento ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el agresor y otro hombre ingerían bebidas alcohólicas en el domicilio de la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, tuvieron un desencuentro, y Carlos Martín tundió a su acompañante hasta ultimarlo, para después, pues, esparcir, pues, a su compañero por toda la ciudad en dos maletas. Después, utilizó un taxi y una bicicleta para trasladarlos por separado a distintos sitios, y ahí los abandonó. Tras hallar los restos de este vecino, las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones, y detectaron a un sospechoso, gracias al análisis de las cámaras de vigilancia del C2. Pues, hay cámaras en todos lados, y, pues, este señor fue capturado gracias a estas cámaras, y andaba aquí en su bici, llevaba una mochila, en la mochila llevaba, pues, la tatema de su vecino, después regresó por lo demás, lo puso en una maleta y se fue hasta Culhuacán. El torso estaba, dicen, en su casa, no lo alcanzó a sacar, y aquí andaba este señor, pues, repartiendo los restos de su compañero de borrachera. Ahí está. Increíble, increíble lo que pasa, ¿no? Y, entre otras cosas, también, en Guadalajara. ¿Por qué estamos hablando de Guadalajara? Vamos a, sabemos que la situación de las mujeres que viven, esta inseguridad de las mujeres en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en muchos lugares, pues, es fuerte. A las 6.45 de un jueves, dos jóvenes pidieron apoyo a las personas que salían temprano a sus labores, pues, señalaron que presuntamente sujetos a bordo de un vehículo pretendían privarlas de la libertad. Esto ocurrió en la colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara. Vamos a ver el video. Ahí están. Ahí como que corren. Ahí está. Ahí van las chicas. De hecho, es una chica, una estaba como lavando su carro, y una chica, pues, escapa de estos posibles agresores, ¿no? Llevan un carro. Ahí está. Ahí está otra chica, me parece. Ahí como que platica. Es una chica que estaba lavando el carro, otra que corrió, y ahorita esta que va llegando. Son tres chicas, ¿no? Ahí igual les está dando como indicaciones, hablando algunas cosas. Y, pues, esto se da a conocer, y estas chicas empezaron a pedir ayuda a correr. Es muy común, es muy común que pasen este tipo de situaciones. Esto fue en el cruce de las calles Manuel Rivera Cambas y Elías Villalpando. Se espera que las autoridades confirmen o descarten este hecho, ¿no? La policía de Guadalajara declaró que se pudo saber que las dos jóvenes sufrieron solamente acoso callejero por parte de los sujetos que se ven en el vehículo supuestamente descartando el intento de privación de la libertad acoso callejero y iban en un carro y las jóvenes, pues, salen huyendo prácticamente la fiscalía y la policía de todo lado siempre minimizando yo creo que dijeron solamente las molestaron les dijeron cualquier cosa pues ahí para como para que van en un vehículo ya está como que se bajan y todo el rollo o sea es increíble increíble lo que pasa en pues Guadalajara en Monterrey en Ciudad de México en gran parte de México y del mundo esta crisis también se debe y pues se está acrecentando debido a sabemos que venimos de una pandemia ¿no? hablando de Guadalajara y creo que este es un tema importante interesante que tenemos que retomar tras crisis de esta esta pandemia se ha disminuido el donar algunas cuestiones corporales ¿no? sabemos a lo que nos estamos refiriendo y se ha ha sido mermado este esta donación ¿no? hay una crisis en el sector salud ante rezago de tres mil en Jalisco hay tres mil personas alrededor de todo el México hay unos veinticinco mil veinticinco mil personas en espera de un trasplante ¿no? de ese total tres mil están en Jalisco y están en condición que están luchando por su vida personas se dio esta convocatoria el gobernador Enrique Alfaro resaltó que una vez que se da esto todo esto vendrá el impulso a pues los trasplantes ¿no? ahí vemos que hay hasta actores que están pues impulsando tratando de convencer a la gente de que pues donen ¿no? o sea partes de su cuerpo para que se dé estas esta esta pues que vivan las personas que están en espera de un trasplante ¿no? ahí está curioso hay que abundar más en todo esto en Jalisco ahí están pasando cosas cosas extrañas está ligado muy ligado a lo que está pasando en Monterrey vamos a sacar un video acerca de todo esto porque realmente realmente tiene mucho que ver aquí está igual lista de espera en Jalisco lista de espera las personas que más esperan un órgano es el riñón córneas hígado y ahí está ¿no? ahí está en 2021 y pues ha sido muy muy lenta esta recuperación de donaciones tras la pandemia ahí está curioso todo tiene todo tiene que ver con lo que está pasando saluditos que Dios me los bendiga cuídese mucho nos vemos en el siguiente video y bendiciones bye bye